Yo sé decir la A, y yo sé decir la E, y yo sé decir la I, y yo sé decir la O, y la U, y la U. Y yo sé decir la U. ¡Que te acabo toda la cara, hombre! ¿Qué tienes? Y yo sé decir la A, y yo sé decir la E, 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 E. Quítate eso de la boca, y yo sé decir la I, y la U, y la U, y la O. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!